Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer unas milanesas vegetales para ello vamos a necesitar una taza de harina de altramuzo chocho en algunos sitios lo llaman lupino la receta original es con harina de soja pero yo como tenía esta y la quería aprovechar pues voy a usar esta se comporta de la misma manera os dejo abajo el enlace de la receta original una taza de germen de trigo media taza de harina integral media taza de gluten media taza de agua un cuarto de taza de salsa de soja y luego ya las especias que queramos usar yo voy a usar perejil seco pimienta negra molida ajo en polvo cebolla en polvo y sal vale pues vamos vamos a poner primero el germán de trigo la harina integral el gluten una buena cucharada bueno es una cucharadita pero está bien colmada de sal ajo cebolla en polvo y pimienta negra perejil le pongo bastante Si tenéis fresco mejor Yo como no tengo, pues le pongo de ese Y una cosa que se me ha olvidado también Es levadura química Sí, la que usamos para los bizcochos Le ponemos también una cucharadita Es tipo royal Lo que hacemos ahora con todo esto Es que lo mezclamos bien Antes de añadirle los líquidos Bueno, una vez que lo tenemos bien mezclado Lo que hacemos es que juntamos la salsa de soja con el agua Igual necesitamos un poquitito más de agua Pero eso lo vamos viendo Es mejor preferiblemente al principio quedarse corto que pasarse Y mezclamos bien Bueno, no le he añadido antes mucha sal Como habéis visto Porque mi salsa de soja lleva bastante sal añadida Si no lleva sal añadida vuestra salsa de soja Podéis añadirle más Veis que va a necesitar más agua Vamos añadiendo de a poquitos Voy a añadirle Un cuarto más primero Y luego si necesito más Pues se la añado En este punto ya lo mejor es meter la mano Porque con una cuchara o la lengua Es muy difícil Lo voy a sacar para la mesa Y lo voy a amasar un poco No es que se mezclen bien todos los ingredientes ¿Vale? Más o menos ¿Veis? Y lo dejamos reposar Tapado En el bol Ha pasado media hora de reposo Y ahora ya podemos trabajar la masa Lo que vamos a hacer es dividir La bola En seis porciones Si las queréis hacer muy grandes Pues las Lo dividís en cuatro Pero Os advierto que Que se expande bastante Con la cocción Os vais a quedar un poco Alucinados Estoy usando harina integral Pero usar la que queráis Solo es para que no se pegue Y Le dais la forma que queráis Si vais a meterla en bocatas O en sándwich Yo lo que hago es que Si la voy a meter en sándwich Por ejemplo Le doy forma cuadrada Estas milanesas Congelan súper bien Hemos terminado de estirar Las milanesas Y aquí las tenéis Si queréis que queden parejitas Cortarlas Por ejemplo Con un bol Y un cuchillo Ahora lo que vamos a hacer Es cocerlas En un caldo Que tenía yo Hecho Con unas hojas de laurel Durante cinco minutos De dos en dos Como veis Ya tenemos el caldo hirviendo Y lo que vamos a hacer ahora Es ir metiendo las milanesas Con cuidadito Como os he dicho De dos en dos Ahora Le ponemos Cinco minutos Han pasado los cinco minutos Y ahora las vamos a sacar Con cuidadito Si tenéis una espátula grande Como yo Pues Mejor Más fácil Que no se os rompan Si no con una espumadera Las estoy poniendo En Una especie de silpat No es un silpat Es como una lámina antiadherente Ya las venden Casi en cualquier sitio Voy a terminar De hacerlas todas Y antes de manipularlas Ya os he dicho Que hay que dejarlas Enfriar ¿Vale? Bueno Cuando se entibiaron Las he pasado Por pan rallado Con un poquito De ajo Y perejil Y como solo Nos vamos a comer Hoy dos Pues lo que voy a hacer Con las demás Es congelarlas Para ello Lo que voy a hacer Es Ponerlas Separadas Siempre Acordaros De poner Lo que congeléis Separado Para luego Poder Separarlo Y no se os quede pegado Las ponemos A congelar Así Y mañana Ya las podemos Meter todas En un tupper Una bolsa Juntas Porque ya No se nos quedaran Pegadas Si las pondríamos Todas así En el congelador Directamente Luego sería Muy difícil Separarlas Y si quieres Sacar solo una Es mejor Hacerlo De esta manera Bueno amigos Pues aquí tenéis El resultado final No me digáis Que no tiene Una pinta Suculenta Si os ha gustado La receta Dame un like Suscribíos a mi canal Compartidlo Y os espero En la próxima Receta ¡Suscríbete al canal!